Las 35 actrices más bellas que han sido protagonistas de telenovelas, después de los 90. Quédate hasta el final del video para que sepas cuál es la número 1. Número 35 Maite Perroni. Ella es cantante y actriz, tanto de telenovelas como de series, en donde ha destacado por su talento en el mundo del espectáculo. También formó parte del grupo juvenil RBD, siendo considerada por la crítica como una de las integrantes de la banda que se han destacado más. Entre las telenovelas más exitosas está Triunfo del Amor, Cachito de Cielo, La Gata, Antes Muerta que Lichita y Oscuro Deseo. Maite nació en la Ciudad de México en 1983. Número 34 Edith González. Famosa por sus papeles en Nunca te olvidaré, Doña Bárbara y Salomé, murió el 13 de junio de 2019 tras casi 3 años de batalla contra el cáncer de ovario. Entre sus éxitos también están Eva la trailera. Las Bravo, Deseo, Doña Bárbara, Mundo de Fieras, Mujer de Madera. La Jaula de Oro, Nunca te olvidaré, Corazón Salvaje y Los Ricos También Lloran, entre otras. Yo creí que lo tenía todo. El esposo ideal, una hermosa casa. Número 33 Natalia Martínez Stringnard. Ella es de origen español, hija de padre venezolano y madre argentina y fue en Venezuela que inició su carrera actoral. Fue en 1993 que inició su participación en la telenovela Pedacito de Cielo, luego vendría su primer antagónico en Dulce Enemiga, lo que le valió su primer protagónico en la telenovela Sol de Tentación. También es reconocida por su participación en La Mujer de Mi Vida, Mi Gorda Bella, Anita No Te Tajes y La Tormenta. ¿Cómo voy yo a venir a enamorármela? Número 32 Anaí. Anaí Giovanna Puente Portilla nació en Ciudad de México el 14 de mayo de 1983. Es conocida como Anaí, es actriz, cantante y empresaria. A la edad de dos años, inició su carrera en el programa Chiquilladas y durante varios años fue la imagen de una marca de refrescos. ¿Por qué? Porque mi mamá no se llama Lucha, se llama María del Consuelo. Desde pequeña ha mostrado talento y carisma, por lo que la invitaron a formar parte de otros programas como Madres Egoístas y Muchachitas. Se llama Pipo. Hola Pipo, hola Pipo. ¿Y dónde salió? Su primer papel protagónico fue en la telenovela Quinceañera, luego le siguió Rebelde y Dos Hogares. Número 31 Lucero. Lucero o Gaza León, mejor conocida como Lucerito o Lucero, es una actriz, cantante y conductora mexicana que desde muy temprana edad mostró un gran talento para las artes escénicas. Nació un 29 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Goza de un gran prestigio como actriz protagónica y cantante de diversos géneros musicales. Ha participado en exitosas telenovelas como Alborada, Una familia con suerte, Mañana es para siempre, Soy tu dueña, Por ella soy Eva, Mi destino eres tú, Lazos de amor y Los parientes pobres, entre otras. Número 30 Alicia Machado. La venezolana, con tan solo 4 años de edad, descubrió su pasión por el baile. A los 12 años, ya un poco más desarrollada y decidida por el mundo del espectáculo, Alicia actuó en obras teatrales musicales e integró una compañía de baile hasta los 16. Esta reina de belleza se dedicó con gran éxito al mundo de las telenovelas y también probó suerte en la música al grabar en el 2004 su primer álbum musical que lleva su mismo nombre. ¿Te acuerdas cuando pensabas que era la mujer más guapa del mundo? Número 29 Carmen Villalobos. Es una actriz, conductora y empresaria colombiana que posee una vasta trayectoria en el mundo de las telenovelas. Nosotros llevamos muchos años consintiendo a Bosque Azul de la Calera, les acondicionamos los... Se consolidó y proyectó internacionalmente su carrera artística en su trabajo más aclamado en la novela Sin Senos, No Hay Paraíso y su posterior secuela. ¿Qué le dijo el tiki? ¿Por qué no le guste? Cata por los senos. Llegó el primer reconocimiento importante con su participación en la novela Amor a la Plancha, en la cual representó a Ernestina Pulido, una joven empleada doméstica que se enamora de la pareja de su jefa. Ah, sí, es el salmón. A la doctora Concaigrientes le gusta. Entre las más famosas participaciones está en la serie Hasta que la Plata no se pare, Café con Aroma de Mujer donde fue la antagonista y también tuvo una participación destacada en El Señor de los Cielos. Actualmente es conductora del reality Chobu Top Shop de la cadena Telemundo. ¿La quieres? Quítame estas madres y llévatela. Número 28 Kate del Castillo. La inigualable reina del sur es hija de una leyenda del cine mexicano y actor de telenovelas Eric del Castillo y de Kate Negrete Trillo. Sin embargo, ella brilla con luz propia. No la quiero ofender ni a usted ni a Dios. Era una niña aún cuando debutó en la pantalla grande con la película El Último Escape. Y en la adolescencia continuaría su camino como actriz, convirtiéndose en toda una estrella cuando participó en la telenovela juvenil Muchachitas. Pues ahora solo falta Mónica, Isabel y Lucía. Luego de esta superproducción mexicana, Kate estuvo también en Mágica Juventud. Alguna vez tendremos alas, Imperio de Cristal, Azul, La Mentira y al personificar a Ramona en la telenovela del mismo nombre. No entiendo cómo pude tener una hija como tú. Pero el proyecto que la consagró fue la reina del sur que dejó ver su personalidad fuerte y atrevida. Número 27 Araceli Arámbula. Que decir de la patrona, la dona como muchos la llaman, la ojiver de Araceli Arámbula quien nació en Chihuahua, México el 6 de marzo de 1975. Desde muy pequeña estuvo relacionada con el mundo artístico. En la escuela primaria y secundaria fue elegida reina estudiantil. Yo no necesito un hombre que me ame para ser feliz. Su primer papel en la telenovela Cañaveral de Pasiones. Más adelante Araceli participaría en otras producciones como Pueblo Chico, Infierno Grande, El Alma No Tiene Color, Soñadoras, Rencor Apasionado, Alma Rebelde. Y Abrázame Muy Fuerte, Corazón Salvaje, Perfume de Gardenias, La Dona, La Madrastra y La Patrona entre otras. Están sus dueños, no importa la edad, son casi niñas. Número 26 Gabriela Spanik. Gabriela Elena Spanik Autara nació el 10 de diciembre de 1973 en Ortiz, Estado Guarico en Venezuela. Tú tranquila mi Dani, no debes ser para tanto. No tienes que ver. Quiso ser bailarina, pero con el paso de los años, se convenció de que lo suyo era ser actriz. Tal vez tengas razón, ni siquiera me importa lo que pasó. Dentro de sus muchas participaciones en la televisión destacan Mundo de Fieras y Rosangelica, Divina Obsesión y La Loba Herida, y después estuvo en Morena Clara, María Celeste, Como Tu Ninguna, La Usurpadora, Por Tu Amor y La Intrusa, entre otras. Cálmese, cálmese, cálmese. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Número 25 Marlene Favela. Silvia Marlene Favela Meraz nació en Durango, México, el 5 de agosto de 1976. Tengo que hablar. Oye Regina, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Empezó su carrera como modelo para televisión en un programa de variedades. Pero pronto inició sus estudios de actuación, que al terminar le ofrecieron su primera oportunidad en la telenovela La Casa en la Playa, a esta le siguió Carita de Ángel, La Intrusa, Entre el Amor y el Odio y Gata Salvaje. ¡Llegó la comida, muchachos! Escúchame muy bien lo que te voy a decir. No te voy a permitir que te metas en entrega a él. Número 24 Lidia Brito. La actriz nació en Cuba, el 21 de julio de 1986. Su padre también es actor, Rolando Brito. Hasta que por fin te apareces. Llevo un buen esperándote aquí. Siendo muy joven aún llega hasta México para poder realizarse profesionalmente como actriz, ya que desde siempre fue gran admiradora de su padre y no dudó en seguir sus mismos pasos. Al fin estamos aquí, frente a frente. Lidia hizo su debut en la televisión con la telenovela titulada El Triunfo del Amor, pero su primer papel protagónico le llegó en 2013 de la mano de la productora Lucero Suárez para la telenovela De Que Te Quiero, Te Quiero. A este le siguieron papeles como La Piloto y Minas de Pasión. Buenos días señores pasajeros. Pues en realidad lo que quiero es ser piloto, pero... Número 23, Gaby Espino. María Gabriela Espino Rujero, nació el 15 de noviembre de 1976 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Es que yo te llamo la próxima semana y cuadramos algo, ¿te parece? Ok. Muy joven comenzó haciendo comerciales de determinados productos como chocolates, leches y hasta de algunas marcas de ropa infantil. Y es que Gaby siempre llamó la atención por su belleza física y espontaneidad. Seguramente la próxima vez que me veas sale corriendo, asustados, y todo por tu culpa, ¿viste? Ha protagonizado telenovelas como El Rostro de Analía, Más Sabe el Diablo, Ojo por Ojo, Santa Diabla y He Matado a Mi Marido, entre otra decena de telenovelas. Mi matrimonio, todo se acabó, todo. Te lo juro, yo siento que lo que... Número 22, Laura Londoño. Esta actriz de 35 años, nació en Medellín, Colombia, el 13 de febrero de 1988, tuvo claro desde muy niña que le gustaba el mundo artístico. Pero fue hasta los 12 años, estudió teatro en el colegio, aunque su carrera comenzó como modelo. Entre las telenovelas que ha participado están Sin Senos, No Hay Paraíso, Comando Elite, La Ley del Corazón y una de las más exitosas, la nueva versión de Café con Aroma de Mujer al lado de William Lundy. Número 21, Bárbara de Régil. Bárbara de Régil Alfaro, nació el 5 de junio de 1986 en la Ciudad de México. A los 17 años se convirtió en madre soltera, su padre dejó de apoyarla y tuvo que salir sola adelante, por lo que combinó sus estudios de psicología y fotografía con un trabajo de medio tiempo. Tenemos mucho que platicar, Sofía. Sí, ya sé, obvio, de todo. Pero poco se imaginaba que lograría el éxito en la pantalla chica. Buenos días. Buenos días, mi amor. Ya, vámonos para arriba. Sin duda una de las telenovelas que la consagró fue Rosario Tijeras, pero además ha participado en otras puestas en escena como Cabo, Loca por el Trabajo, Parientes a la Fuerza, Loca por tu Vida y Amnésico, entre otras. Yo voy, pero por 50 pesos que me dé cada una, más todas sus pulseras. Número 20 Angélica Rivera La actriz mexicana Angélica Rivera Hurtado, nació en la Ciudad de México el 2 de agosto de 1970. Gracias Dios mío, gracias por hacerme tan feliz. Su oportunidad para convertirse en actriz de telenovelas le llegó en 1989, cuando debutó en la telenovela Dulce Desafío, compartiendo créditos con Eduardo Yañez y Adela Noriega. De allí en adelante a Rivera le siguieron más propuestas de actuación tales como Destilando Amor, La Dueña, Dulce Desafío, Ángela, Sin Pecado Concebido, Mariana de Noche y Huracán. Cerca de mí. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Número 19 Dana García Dana María García Osuna nació en Medellín, Colombia, el 4 de febrero de 1978. Puedo olvidar el mar de tus ojos. Empezó a grabar temas para anuncios comerciales desde muy temprana edad. Visto el talento de la actriz, le ofrecen conducir algunos programas e interpretar pequeños papeles en algunas series o telenovelas. Después de eso no quedó nada de mí. Algunas de las telenovelas en donde ha tenido papeles importantes son Bella Calamidades, Alguien Te Mira, Qué Bonito Amor, Camellia, La Tejana, Café con Aroma de Mujer, Las Amazonas, La Revancha. Pero sin duda uno de los papeles que más la lanzaron a la fama fue el de Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes. Ya lo hizo. Estuve pensando en lo que dijo. Número 18 Yadira Carrillo Yadira Carrillo Villalobos nació el 12 de mayo de 1974 en Aguascalientes, México. Vivió en su pueblo natal junto a su familia hasta que, en 1994, cuando cumplió 20 años, fue elegida Nuestra Belleza Aguascalientes y logró el segundo puesto en Nuestra Belleza México de ese año. Arturo me engañó, Leonardo me engañó. Obtuvo su primer papel cuestelar en la novela infantil El niño que vino del mar. A esta le siguieron, Amarte es mi pecado, Rubí, Barrera de amor, Más allá de la usurpadora, Palabra de mujer, entre otras. Eso es lo que tú crees. Lucio nunca lo puso a tu nombre. Número 17 Renata Novny La joven es originaria de Cuernavaca, Morelos se inició su carrera en el año 2006 actuando en la telenovela, Código Postal, y a partir de ahí se hizo famosa por sus diferentes participaciones en varias producciones mexicanas para la pantalla chica. ¿Está guapo? Andrea Ay mamá, ¿qué tiene? La actriz también se inició en el mundo de las series cuando protagonizó, El dragón, junto a Sebastián Rulli, pero además ha sido partícipe en telenovelas y películas. Dime la verdad, ¿quieres que me enamore de él y me olvide de ti? Entre ellas Amorcito Corazón, Qué Bonito Amor, Quiero Amarte y Amor de Barrio entre otras y La Venganza de las Juanas. Número 16 Ileana Fox Nacida el 3 de enero de 1977, en México, es una consolidada actriz quien debutó en la telenovela Señora. Continuó con tres veces Sofía, a la que le siguió Marea Brava para obtener su primer protagónico en ellas. Podemos apreciar que es un vino de persistencia alta. También participó en Cuando sea mía, Lo que callamos las mujeres e igualmente en el papel de Ana Camila en la telenovela Mirada de Mujer, El Regreso, Amarte es mi Pecado y Barrera de Amor, La Casa en la Playa y Palabra de Mujer, entre otras. Gilberto, no quieres todo, ¿verdad? Número 15 Ailín Mujica Actriz, modelo y bailarina cubana conocida por sus papeles en las telenovelas Aurora y Corazón Valiente y Juego de Mentiras, entre otras. Tu hermana llamó. Yo no tengo hermanas. Número 14 Ludvika Paleta La actriz Ludvika Paleta nació en Cracovia, Polonia, el 28 de noviembre de 1978, pero por asuntos de trabajo de su padre, la familia se mudó a México cuando ella solo tenía tres años de edad. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Por qué tienes moto? ¿Crees que ya puedes hacer cualquier cosa? Casi tres años después, se convirtió en actriz principal de la telenovela El Abuelo y Yo, donde trabajó al lado del también famoso Gael García Bernal. A esta le siguieron éxitos como Carrusel, Huracán, María, La del Barrio, Mujer de Madera, Madre Solo Hay Dos, Amigas y Rivales y Abismo de Pasiones, entre otras. Pero tenemos dos razones muy importantes, no las podemos separar. Número 13 Adamari López Es una conocida actriz de origen puertorriqueño, famosa por participar en numerosas telenovelas nacionales y mexicanas, nació el 18 de mayo de 1971 en la ciudad de Humacao, localizada dentro de la caribeña isla de Puerto Rico. Los que viven en esta casa Pues yo no puedo atenderlo Su carrera como actriz se remonta muy lejos en el tiempo, cuando solamente tenía seis años, en ese entonces participó junto a el Puma José Luis Rodríguez en la telenovela Cristina Bazán. No te asustes, solo quiero un beso de amigos Luego protagonizó las telenovelas Sin Ti, Locura de Amor, Alma de Hierro, Amigas y Rivales, entre otras. Número 12 Maritza Rodríguez Maritza Rodríguez Gómez nació en Barranquilla, Colombia, el primero de septiembre de 1975. Su primera aparición fue en un videoclip del grupo Bananas. Que nunca estuvo preso y que tiene un amplio futuro por delante. Debuta como actriz en la comedia Dejémonos de Vainas y poco tiempo más tarde entra en el mundo de las telenovelas con mascarada, siendo un joven talento que le permite participar en Perfume de Agonía, La Mujer en el Espejo, Marido y Mujer. Silvana Sin Lana y Perro Amor Si yo no estoy humillando a nadie, yo lo que hago es poner a la gente... Número 11 Bibi Gaitán Actriz y cantante mexicana mejor conocida por su papel en la telenovela alcanzaron a Estrella 2 como miembro del grupo musical Muñecos de Papel. Protagonizó la telenovela de 1993 llamada Dos Mujeres, un camino, que fue el programa más visto de su temporada. Ay perdón, solamente estaba tratando de echar un poco de relajo. Además, condujo la novena temporada del concurso de talento de la academia. Número 10 Daniela Castro Nació el 17 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Fila a todos los hombres con los que te has revolcado. En 1989 protagonizó el filme de horror, Viaje directo al infierno del director Raúl Araiza, ese mismo año estelariza la telenovela Mi Segunda Madre interpretando a Mónica. Estoy hablando en serio, y una cosa si te advierto. La actriz ha desempeñado grandes papeles en la actuación dentro de telenovelas como Días sin Luna, Cadenas de Amargura, Triángulo, Cañaveral de Pasiones y Me Declaro Culpable, entre otras. Número 9 Claudia Álvarez Inició en comerciales de televisión, más tarde ingresó a la universidad donde estudió publicidad para dejarla poco después y así dedicarse de lleno a la actuación en un papel secundario en la telenovela Mirada de Mujer El Regreso. En 2004, trabajó en la telenovela de Las Juanas, luego de esto hizo su primer papel antagónico llamado Sofía en la telenovela del Amores Cruzados. No, yo no sé cómo explicarlo. En el convento nunca nos dieron vacaciones. En 2007, protagonizó la telenovela Bellezas Indomables. A esta le siguieron porque el amor manda, hasta el fin del mundo, en tierra salvaje por mencionar algunas. ¿Qué piensas hacer, señor Otero? En lugar de reírte, mejor ayúdame, por favor. Número 8 Adriana Lubier Adriana Lubier Vargas nació en México el 18 de septiembre de 1980. ¿Ustedes gustan las pastas? ¿Cómo? ¿Que si te gustan las pastas? Ah, sí. Estudió la carrera de actuación, lo cual le permitió el acercamiento a la televisión a través de telenovelas como Enamórate, La Heredera, Amor en Custodia, Tengo Todo Excepto a Ti, Emperatriz, entre otras. Mamá no empieces, ¿sí? Hola, hola, ¿cómo estás? Número 7 Camila Zodi Proveniente de una familia con vena artística, Camila Zodi naturalmente fue introducida al medio, comenzando su carrera de actuación a los ocho años. En su adolescencia, luego de trabajar en televisión e iniciarse como florecita en la telenovela Inocente de Ti, luego hizo teatro y películas para volver a las telenovelas protagonizando una falsa identidad. Te amo más, Camila. Número 6 Susana González A los 23 apareció por primera vez en televisión en la telenovela Sentimientos. Estoy, ya, pero espérame. Ay, ¿y Fernando? Posteriormente, participó en María Isabel, Preciosa, Cuento de Navidad, Amor Gitano, Rosalinda, Mujeres Engañadas, Raíto de Luz y Amigas y Rivales. Su primer papel protagonista fue en 2002 con Entre el Amor y el Odio interpretando a Ana Cristina. Después protagonizó Velo de Novia, El Amor no tiene precio y pasión. Pues, ojalá que estén disfrutando el momento porque... Número 5 Talía Desde sus inicios en la industria a los 9 años, Talía ha sido una artista que no ha dejado de recolectar éxitos. Vas a saber quién soy yo. Pues no, te tengo miedo. Así que, ¡entrale! Talía se consolidó como estrella mundial gracias a la trilogía de Las Marías, la serie de telenovelas que protagonizó durante los años 90 y que abarca María Mercedes, Marimar y María la del Barrio. Número 4 Angélique Boyer Nació en Francia, pero es conocida por sus actuaciones en México como su papel en Rebelde y Teresa. ¿Estás cortando un poquito mal últimamente, querida friend? ¿De qué me hablas? Comenzó a modelar desde que era pequeña e hizo parte en su adolescencia del grupo pop Rabanitos Verdes. Debutó como actriz en la telenovela Corazones al límite en 2004. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Para ellos es muy fácil! Alcanzó la popularidad en 2010 al protagonizar la telenovela Teresa. También ha actuado en Alma de Hierro, Mujeres Asesinas, Abismo de Pasión y Lo que la Vida me Robó. No trates de negarlo. Los acabo de ver. ¿Estabas ahí? ¿Quieres robar a mi marido? A mí no vas a venir a humillarme, menos aquí en mi hogar. Mira. Número 3 Bárbara Mori Esta actriz nació en Uruguay, pero su éxito lo logró en México, donde recibe su primera oportunidad para incursionar dentro de la pantalla chica, y así lo hizo en la telenovela Al Norte del Corazón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres a esta hora, Renata? A los pocos meses, continuó triunfando con una participación en la telenovela Mirada de Mujer, donde compartió escenas con Angélica Aragón y Fernando Luján. ¿Pero por qué? Si todo estaba muy bien. Te mentí. Mori ha realizado otras apariciones en Azul Tequila en el año 1998, en donde adquirió su primer papel protagónico. Todo está dicho. Vete de una vez. Tú eres quien tiene que ir. Al año siguiente participó en Me Muero por Ti, y en el 2001 en Amores Querer con Alevosía y Súbete a Mi Moto. Ay, Dios, qué guapa. Qué gusto conocerte, Karol. Igualmente, padre. Gracias. En el 2006, la telenovela Rubí, la cual protagonizó, fue transmitida en España y demás países con mucho éxito, alcanzando así el éxito internacional. Número 2. Irina Baeva. Originaria de Rusia, Baeva realizó sus estudios primarios y secundarios en Moscú, estudió español en su país natal, y lo aprendió a hablar con mayor fluidez viendo telenovelas mexicanas. ¿Otra vez está peleando? No te metas. Sí, sí. Porque no sé qué le pasa a tu papá. En 2012, se mudó a la Ciudad de México para estudiar actuación. Eso me lo vas a cobrar. No te preocupes, mis consejos son gratis. Su debut en la pantalla chica fue cuando personificó a Katia en la telenovela Muchacha Italiana Viene a Casarse. Te di chance de estar cerca de mí, pues solo por molestar. Ok, ok, a ver, espérame. Entre sus mayores éxitos está El regreso del dragón, Me declaro culpable, vino el amor y pasión y poder. No te quiero porque ni siquiera tienes dignidad. ¡Cállate! Número 1. Adela Noriega. Adela Noriega es una reconocida actriz mexicana que cuenta con una larga trayectoria en la televisión de su patria, especialmente ha sido en el ámbito de las telenovelas. Mis sentimientos, no sé, tengo sentimientos encontrados. Su debut en televisión fue en el año 1984, en el programa cómico Cachún, Cachún, Rarra. No debió de ir con el chisme. Es mi hermano, es natural que me defienda. Entre sus mayores éxitos están Amor Real, Privilegio de Amar, El Manantial, María Isabel y Fuego en la Sangre. No vuelvas a aburrir a mi madre. No te atrevas a poner prenderón encima. Coméntanos qué te pareció este recuento de las 35 actrices de telenovelas y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. Dale clic en las notificaciones y así disfrutarás del contenido que estamos subiendo constantemente. Hasta la próxima.